El doctor Alejandro Lagos afirma que las enfermedades respiratorias es lo que más se está dando a la mayor población de Nicaragua y que no ha sido exclusivo en los grupos etarios, sino que se está presentando en la edad escolar, en adultos jóvenes y la tercera edad. Sin embargo, los síntomas son diferentes. Hay enfermedades respiratorias que se están manifestando en niños, sobre todo en edad escolar, de forma de gripe, es decir, escurrimiento de nariz, pero también hay enfermedades respiratorias que se están manifestando con cansancio, con dificultad para respirar y con baja saturación de oxígeno en adultos jóvenes. En los adultos viejos, de la tercera edad, las manifestaciones son un poco más severas. Se mantiene la saturación de oxígeno baja en sangre, se mantienen las calenturas intermitentes, entran y salen. La tos insidiosa a una tos seca, en algunos casos hay una flema bien espesa y verdosa, ¿verdad? Y la mayoría resuelven con uno u otro antibiótico. No todos los antibióticos, ¿verdad?, que se están usando, como la citramicina, como la caritramicina, como el rosseforo o la ceplexona, pues son genéricos para las enfermedades respiratorias, pero dependiendo de cómo percibe el médico que puede ser la infección, ¿verdad? Lagos dijo que la gripe normal no se puede ver normal de esa manera, ya que a la semana se transforma en un proceso neumónico. Una de las sugerencias que nosotros podríamos hacerle, ¿verdad?, a la población es que precisamente hay que tomar todas las medidas preventivas para no arriesgarse y no exponerse a personas que no tienen mascarilla, a personas tocedoras, a personas estornudadoras, a personas mocosas. No hay que exponerse a eso. Pues uno nunca sabe cuándo o dónde se contaminó o se contagió. Pero lo cierto es que cuando aparece la sintomatología e incipiente que comienza con una irritación o un dolorcito de cabeza o ha estornudado o le arde la garganta, lo mejor es acudir al médico. Noticias 12, Darlen Tellez.